Bienvenido amigos al curso de programación en C-Sharp con Visual Studio 2012. Este es el video número 8. Y a lo largo de este video vamos a comenzar a ver las instrucciones de control. Vamos a ver la instrucción IF. Vamos a ver la instrucción de selección simple, instrucción de selección doble y las instrucciones anidadas. Siempre hablando del IF. Muy bien, vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio Express 2012. Vamos a llamarlo por ejemplo Video 8. Para no complicarnos demasiado. También va a ser una aplicación de consola, vamos a presionar Aceptar. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos indicarle a la computadora que haga determinadas acciones. Dependiendo de la comprobación de determinadas sentencias. Entonces, la sintaxis del IF es muy simple. Por ejemplo, la sintaxis del IF, una sentencia entre paréntesis y luego las instrucciones. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos realizando un sistema para una escuela y queremos saberlo a alumnos aprobados. Entonces, podríamos haber puesto, si la calificación, por ejemplo, es mayor o igual a 60. Entonces, va a hacer algo. Pero antes recuerden siempre de la variable calif declararla. La vamos a declarar como float. Muy bien. Entonces, si la calificación es mayor o igual a 60, podríamos decirle que nos muestre un cartel que diga aprobado. Muy bien. Aquí, fíjense que el punto y coma iría luego el IF. Si ustedes pusieran un punto y coma en este lugar, estaría dando un error. Bien. Entonces, siempre va en este lugar. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un console.readKey. Antes de seguir, aquí tenemos un error que esto tiene que ir aquí dentro. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que a calif le debemos dar un valor. Porque acá estamos diciendo si calif es mayor o igual a 60, que haga algo. Pero yo acá no tengo ningún valor. Vamos a darle, por ejemplo, el valor 65. Lo guardamos. Apretamos iniciar. En este caso me da aprobado. Pero, si yo hubiera puesto, por ejemplo, 35, no me va a mostrar nada. Bien. Es decir, que no entró en este IF. Muy bien. Esta sería la instrucción de selección simple. Ahora, la instrucción de selección doble hubiera sido que en caso de que la nota no hubiera sido mayor o igual a 60, igualmente realice una acción que sea desaprobado. Eso se va a hacer de la siguiente forma. Luego el IF se da un ELSE. Y ahora sí, un console.writeLine. Y en este caso vamos a poner desaprobado. Muy bien. Punto y coma. Recordemos. Ejecutamos. Bien. En este caso tenemos un error. Vamos a ver cuál puede ser. Vamos a ver. Muy bien. Acá me estoy olvidando un paréntesis. Vamos a ir a iniciar. Ahí me sale desaprobado. Bien. Ahora, por ejemplo, si ponemos 60, me va a salir aprobado. Entonces, de esta forma tenemos una instrucción de selección doble. Hay un IF que si llega a cumplir esta condición va a mostrar este cartel de aprobado. Si no, en el si no van a entrar todos los que son menores a 60, va a entrar desaprobado. Por ejemplo, si yo pongo menos 30, por más que no sea válido el valor, me hubiera dado desaprobado. Bien. Esto también es cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar sistemas. Es cuáles son los valores válidos y cuáles no. Por ejemplo, un valor para una nota de menos 30 no nos serviría. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para solucionar esto. Bien. Lo vamos a dejar desaprobado. Perfecto. Y ahora lo que vamos a ver es una instrucción IF anidada. Bien. ¿Qué es una instrucción IF anidada? Es cuando nosotros necesitamos hacer una instrucción tras otra, tenemos una forma de hacerlo. Bien. Hagamos de cuenta que sea si calificación mayor o igual a, por ejemplo, 90, ¿sí? Es decir, un 9, que nos muestra un cartel que diga la letra A, como en Estados Unidos. Bien. Luego iría un ELSE, pero acá podríamos poner un IF. Entonces quedaría como ELSE, IF, si no, si la calificación, por ejemplo, es mayor o igual a 80. Bien. Vamos a mostrar un cartel que diga B. Muy bien. Ponemos luego un ELSE. Otro IF. Y en este caso, si la calificación es mayor o igual a 70. Vamos a hacer con CONSOLLE.WriteLine. Y vamos a mostrar, por ejemplo, C. Ahora lo mismo, ELSE, IF, CALIF, es, por ejemplo, mayor o igual a 60. CONSOLLE.WriteLine. Y vamos a mostrar la letra D. Punto y coma. Eso no lo tenemos que olvidar. Si no, ¿sí? Podríamos haber puesto para IF, CALIF. Si la calificación es menor o igual a 0. CONSOLLE.WriteLine. El valor indicado, podríamos poner incorrecto. Y por último, para menores de 60, podríamos haber puesto para valores de 60 para abajo, podríamos haber puesto un CONSOLLE.WriteLine. F. Vamos a probar si esto está funcionando. Si en este caso, F. Bien, desaprobado. Bueno, me está mostrando esto también. Lo vamos a sacar. Vamos a poner, por ejemplo, o sea, muestra un F porque la calificación es un 10. Por ejemplo, si fuera un 60, va a mostrar la D. ¿Sí? Porque la calificación va a entrar acá. Mayor o igual a 60. Y si lo hubiéramos puesto, por ejemplo, menos 30, el valor indicado es incorrecto. ¿Por qué? Porque va a entrar en este sector. Bien. También algo interesante en SearchSharp es que contamos con el operador condicional. El operador condicional es el siguiente. Es signo de pregunta y dos puntos. Bien. Vamos a ver esto con un ejemplo. ¿Sí? Vamos a borrar esto que hemos hecho hasta aquí. Entonces, podríamos haber hecho también, por ejemplo, un console. Punto. GuardLine. Bien. Y acá podríamos haber puesto, vamos a usar el operador este que estamos viendo aquí. Entonces, lo primero que vamos a poner aquí va a ser la condición. ¿Sí? Calif menor o igual perdón, mayor o igual a 60. Bien. Ahora, lo que sigue es el operador signo de pregunta que me está diciendo si se cumple esto. Bien. Luego de ese operador va a ir el valor si es verdadero, va a poner aprobado. Luego, va a ir los dos puntos, que esto va a significar un sino. ¿Sí? Sino va a poner desaprobado. También va, entre comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Entonces, en una sola línea pudimos hacer los if que antes lo hacíamos en tres o cuatro líneas. Entonces, ahora vamos a iniciar. En este caso me sale desaprobado. Bien. Entonces, recuerden, tenemos primero la pregunta o la condición. ¿Sí? Este sería como el sí. Si se cumple esto, entonces va a colocar esto como aprobado. Si no, este sería el else. Se va a colocar esto. Muy bien, amigos. Este sería el video por hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video tutorial y vamos a seguir viendo estas instrucciones de control. Vamos a aprender alguna otra. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.